Estaba buscando, disculpen, estoy con mi hija hoy y un poco distraída, ¿no? De otros días. Me pongo un poquito nerviosa. ¿Por mi tío? Ah, bueno. Mis tornos son cortitos y simples. Así que nada del otro mundo. Bueno, quiero quedarme en el pasado caliente de tus labios y creer que en tus memorias lavadas aún existo. Quiero quemarme entre esos brazos que me dieron resucito cuando ya había olvidado que existía la luna. Quiero sentir el calor de tu cuerpo en el recuerdo, en sentir nuestras pieles parecidas, ebria de tu néctar tembloroso. Quiero escuchar tus palabras, retoñas, y creer que para ti no he muerto, y que cada vez que miras la luna todavía puedes ver mi cara. Aquí me encuentro, en el mismo lugar donde me has enterrado, donde me has dejado con los ojos huecos, con el corazón que ya no late. No hay cenizas, ni tierra suficiente que me impidan ver el trasluz de tu cara, ni el calor de tu aliento, cruel. Y sin embargo, mi boca podrida de olvido nunca deja de nombrarte. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias a tu mamá! 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 Así que bueno, tengo muchos más, pero en este momento tenía estos dos preparados. También estás inscribiendo algo, comentando. ¡Gracias a tu mamá!